Nos quería sumar información. Quería agregarles algo también, que entre las actividades, sabemos que los que más van a sufrir son el cine, el teatro, por ejemplo, la cultura, pero el fútbol sería la primera actividad en salir de a poco de la cuarentena, sería en principio sin público y también, según dicen, sin que se cobren los tiros libres y los córner justamente para evitar la aglomeración de jugadores en la misma área. ¿Y cómo se cobra el fútbol sin tiros libres ni córner? Y eso tendrán que ser las medidas que vayan a tomar. Está difícil ahí, ¿no? Sin público está perfecto, ¿no? Porque sabemos que la gente que se reúne en una cancha es realmente muchísima. Por suerte de a poco se va a ir dando todo esto y te vamos a estar contando aquí en Crónica HD. Hay mucha gente que quiere que vuelva al deporte, por supuesto, pero también hay que ver.